¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Javier Fernández, y ya lo están viendo, la invitada que tenemos en el día de hoy, NAR, de auténtico lujo. Un auténtico lujo para Canarias, para Tenerife y para este programa, por supuesto. Doña Charo Borges, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, NAR y AVI. Para empezar por el final, aunque vamos a ir luego al principio, la primera internacional que ha dado Canarias. Es que siempre se relaciona el nombre de Charo Borges con eso, va la frase conjunta, ¿verdad? Eso parece. De baloncesto, estamos hablando de baloncesto, por cierto. Primera internacional absoluta de la selección española de baloncesto de Canarias en el año 1971. En la temporada 70-71, efectivamente. ¿Eh? Sí, sí. Aunque haya por ahí alguien que diga que no, que no soy la primera porque fue llamada a un partido amistoso, no de competición oficial. Y en alguna revista me he encontrado ese desagradable descubrimiento. ¿Sí? Sí. ¿Pero quién? Sí. ¿Pero quién no le va a reconocer a Charo Borges ese hito y ese mérito? En la revista Gigantes. Por ejemplo. ¿Gigantes del básquet? Sí, señor. ¿Sí? ¿Quién fue ese, Martín Tello? No sé quién lo firma, pero fueron dos jugadoras que lo dicen. Ah, bueno, dos envidiosas. No lo sé. ¿Seguro? No lo sé. ¿Seguro? Bueno, Doña Charo, ese es el final, pero vamos a empezar desde el principio. En NAR Promociones y básquet insular no vamos a decir eso nunca. No, estamos mejor documentados. Sí, sí, desde luego. Bueno, Doña Charo, ¿usted empezó de jovencita, de niña, prácticamente, jugando al baloncesto? No, empecé con 13 años jugando a balonmano. A balonmano. En el colegio, en las Dominicas, yo soy antiguo alumna Dominica, y aparecieron las de sección femenina, que eran las que tenían que ver con la forma física nuestra, eran nuestras profesoras de gimnasia, y como una especie de acontecimiento, fueron ofreciendo actividad física, no lo llamaban deporte para las chicas. ¿Pero era por disimular o...? No, parece que querían promocionar que tuviéramos más actividad física, nunca deporte, sino actividad física. Y entonces ofrecieron el balonmano y el baloncesto, y a mí, no sé por qué motivo, no lo recuerdo, más el balonmano, me apunté a balonmano, jugué una temporada escolar de balonmano, no me hizo gracia, me llevé un poco un chasco porque no respondió a la expectativa que yo tenía, y lo dejé. Y en el siguiente curso, que era el famoso cuarto irreválida, que era muy duro, que no podías hacer otra cosa que estudiar, no hice ningún deporte, ni yo, ni ninguna de las compañeras. Y yo recuerdo haber visto a las que eligieron baloncesto que las dirigía Pancho Monge, por cierto, la gran estrella. Yo me acuerdo verlos entrenar y el baloncesto me parecía ridículo, por las posturas, por los movimientos, lo encontraba como excesivamente mecánico y no le hice mucho caso. Pero cuando llegó el quinto curso, a los 15 años, yo quería seguir haciendo deporte y entonces sí que me apunté al baloncesto. Y ahí empezó la inoculación de ese veneno que todavía tengo hoy. Y cuando llegaste a... ¿Qué era? ¿Un monitor? No, un entrenador. Un entrenador. ¿Era el propio Pancho? No, no. No, ya Pancho lo había dejado y vino Domingo Sicilia, que era jugador del Hernán Imperio y era de los jugadores jóvenes, muy altos, muy delgados, y yo creo que se estrenó con nosotras, pero éramos crías que no sabían nada. ¿Y ahí en las Dominicas? ¿Cuántos años tenía? 15. 15. Y llegas allí y le dices, quiero jugar al baloncesto. ¿Sabías algo de baloncesto? Nada, nada. Ni botar un balón, ¿no? Nada, nada. Llegaste allí y le dices, quiero jugar. ¿Qué te dicen? ¿Cómo empezaste? ¿Qué te dicen de cómo empezaste? Pues él empezó a enseñarnos desde coger el balón para hacer un triple hasta arrancar sin hacer falta, sin hacer paso, camino, como decían antiguamente. Camino. Sí, sí, sí. Y entonces, ya digo, yo... Es que siempre he tenido atractivo por el deporte en general y además se me ha dado. O sea, no solo yo he hecho natación, he hecho balonmano, he hecho baloncesto, he hecho tenis y lo que me echara. Me gustaba mucho y tenía cualidades y, bueno, en educación física siempre tuve matrícula de honor en todos los cursos. En otras asignaturas no, pero en esas sí. Bueno, doña Echero, y usted empieza jugando ya el baloncesto. Sí. ¿Y cuándo empieza a hacer eso ya una cosa seria? Cuando fue ya la liga escolar que la jugamos. Estaban los colegios todos de Santa Cruz, más el Náutico, que tenía también su equipo. Y en esa temporada, el siguiente año, cuando cumplías 16 años, ya no podías competir. Porque la edad límite era esa y entonces seguí yendo a entrenar al colegio con mis compañeras, pero no pude formar parte del equipo. Y en esa, el entrenador que tenía en las dominicas, que era Juan José Rodríguez Pinto, que también falleció, la mala suerte, además muy joven, habló conmigo y me dijo Charo, Foronda está buscando jugadoras nuevas porque se le van a ir ahora del María Auxiliadora que acaba de ser campeón de España. Tú tienes inconveniente en que yo le hable y tal. Y yo, no, no, al revés, yo encantada, lo que quiero es seguir jugando. Y me llevó un día a ver a Foronda, pero Foronda ya se había fijado en mí en la liga escolar, porque él llevaba al hogar de escuela, que era el María Auxiliadora, que después fue, siendo antiguas alumnas ya, fueron las campeonas de España, que me ficharon a mí al año siguiente de ser campeona. Ahí ya yo tenía 19 años y empecé con ellos en esa época. Pues, ¿y ese primer año cómo lo recuerdas? Yo, pues, fue un campeonato aquí en Canarias que arrasamos. Bueno, yo, yo, en donde yo jugué, creo que fueron siete temporadas en las que en el equipo del que yo participaba era campeón de Canarias. Ese es, digamos, nuestro triunfo mayor. Y no es porque estuviera yo, sino que fuimos un grupo de mujeres que estuvimos juntas mucho tiempo, que éramos primero que nada buenas amigas. Habíamos sido algunas compañeras incluso de colegio, las del hogar escuela, porque lo eran del hogar escuela. Y yo iba con dos o tres compañeras dominicas que nos fichó Foronda, pues, porque también había, debe ser un poco de cantera en el colegio nuestro. Y ya fuimos campeonas de Canarias y la primera vez en mi vida que salí a Madrid fue al campeonato de España. ¿Eso estamos hablando en qué año? En la temporada 66, no, 67-68. Ha llovido. Sí. Y además, en esa temporada, el campeón vigente era el María Auxiliadora. Pero salieron las cosas mal y se perdieron dos partidos y quedamos terceras en ese año. Mi primer año no fue un año glorioso. Además, yo calentaba banquillo a base de bien. Después ya, sí, claro, porque yo estaba para sustituir a la que era Pívoto entonces, que entonces se retiró y ya me quedé yo y entonces sí ya fue. La gente que la ve que usted es bajito, ¿cuánto mide usted? Yo en tiempos de la selección medía 1,68. ¿Y jugada de pívot? Y ahora mido 1,63. ¿Y jugada de pívot? No, 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 que no parezca jugada de pívot. Sí, 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 por el salto. ¿Y cómo ha saltado? Por el salto, claro, por el salto. O sea... Tenía un salto muy potente y siempre, y defendiendo en la bombilla, siempre estaba debajo del aro. En los laterales estábamos y en el centro la pívot cuando hacíamos un 2-1-2 o un 3-2-1. ¿Y el 1-1 con una jugadora de a lo mejor un 80 o un 90? ¿Cómo la defendía? Pues la defendía, no, pero no me solía tocar una... No, no, no. No había mujeres tan altas. Es que a eso iba yo con mi pregunta de antes de cuando llegué. A eso iba yo cuando la pregunta de antes te hacía de cuando llegaste. ¿Qué te dijo el entrenador de qué podías aportar tú y qué aprendiste? O sea, te puso de pívot. Sí, me puso de pívot porque sustituía a una que era de pívot, pero no por alta tampoco. Yo no sé. Es que las del María Vuciladora eran todas muy regulares de tamaño. Solo sobresalía Conchi Ramírez, en paz descanse también, que era la base, era el cerebro. Esa sí que era la directora de juego. Y no jugaba de pívot, sino de base. Y entonces yo sustituía a Clarita Pérez y ella iba de pívot y en eso me mantuvo Foronda. Pero yo, por características y por voluntad, lo que me gustaba era jugar de alero izquierdo. Yo era un alero izquierdo nato porque además votaba con la mano izquierda y tiraba con la mano izquierda con mucha coordinación. No siendo zurda. No siendo zurda. Pero soy ambidiestra. Lo llevo en los genes porque tengo tres hermanos que son zurdos y tíos y lo llevamos en la sangre. Y entonces a mí no me cuesta. Yo escribo con la mano izquierda y se lee. ¿Y tenías buen tiro? Sí, sí. Yo pienso que sí. No, piensa no. Pienso que sí, porque si metía era porque no era mala. Y doña Charo, ¿cuándo se empieza usted a ser, y lo digo yo, jugadora ya importante, jugadora grande? ¿Cuándo siente usted que empieza ya a decir esto ya...? Nunca lo pensé en nada. Nunca, nunca. Son ustedes quienes me han hecho creer que yo fui una buena jugadora. Pero vamos a ver, pero la realidad es que los entrenadores confiaban, ibas a convocatorias, estamos ahí. O sea, que la realidad era que sí, porque si no hubiese seguido calentando banquillo. No, pero también puede que fuera porque no habían otras mejores. Bueno, no, no, mirá el vaso medio vacío, se diría Dios Anturillo, porque estaba medio lleno, o más que lleno. No, yo recuerdo que Foronda me dijo una vez que yo actuaba en el baloncesto como si fuera profesional. Y éramos todos amateurs, incluso los entrenadores. Todos lo hacíamos por verdadero amor al deporte. Allí no cobraba nadie. Entonces eso era disciplina. Sí, porque me gustaba. Siempre he sido muy metódica y muy disciplinada para todo en mi vida. Y quizá el baloncesto haya contribuido a que lo fuera más aún. Pero soy la mayor de siete hermanos. Y eso es una especie de síndrome que te marca y te hace ser eso. Disciplinado, ordenado, metódico. Y me sirvió para el baloncesto. Y el baloncesto seguramente todavía lo arraigó más en mí. ¿Era líder usted en la cancha, doña Charo? ¿O era, prefería ser de equipo? Sí, no, yo prefería ser de equipo, aunque haya quien me acuse, y yo lo reconozco, de haber sido tragona en alguna vez. ¿Era tragona? Sí, claro que lo reconozco, ¿por qué no? Lo que se suele decir en el baloncesto es jugar al yo-yo. No, 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 a tirar. A tirar. Se las tiraba todas, tiraba hasta las zapatillas. No, no, no. Yo buscaba el momento que sabía que podía meter y por eso metía veintipico puntos, treinta, cuarenta. Pero quizá a lo mejor peque de desconfiada. Eso sí también me he dado cuenta después de mayor. En el momento no fui consciente de eso. Que veía que pasaba el balón y la compañera que tiraba no metía. Y yo fui muy competitiva. Ya no lo soy hoy en absoluto. Ya quemé todo eso en los tiempos del deporte. Y como veía que a quien le pasaba el balón no lo metía o no se atrevía a tirar, pues yo decidía tirar yo. Y eso hizo que a lo mejor me convirtiera para muchos en tragona. Lo asumo, sin mayor problema ni mayor drama. Porque yo lo que quería era ganar. Y si yo contribuía a ganar, pues yo no me asusté ni rechacé la responsabilidad de intentar meter los dos. O sea, último tiro de partido lo buscaba. Sí, 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 lo que fuera, lo que fuera. Y alguna vez también puede que haya perdido algún partido por intentarlo. Por no saber aguantar el balón. No lo sé, no lo sé. No sé si fue por eso. Oye, Charo, para que la gente más joven, como decimos, salvando las distancias, se sitúe. ¿Con qué jugador actual se pudo usted? Pues mira, me parecía más con este. O tenía cosas de este y de este. Difícil, porque fíjate, hablándolo con Nieves... Usted es que sigue el baloncesto actual. Hablándolo con Nieves Anula, Nieves me dijo un día... Otra doña nadie del baloncesto, ¿verdad? No la conoce a nadie. Sí, hablando con Nieves, fue Nieves la que me dijo, por lo que le contaba, como a ustedes. Que dice que yo le recordaba mucho a una de sus compañeras de selección, Ana Belén Álvaro. Ella dice que por lo que yo le contaba, y se imaginaba a ella viéndome jugar, me correspondo bastante con las características de Ana Belén Álvaro. Yo a Ana no la vi nunca jugar. La he oído nombrar mucho, porque ha formado parte de muchas selecciones, pero no la vi. Y más actual, no sabía. No, para que la gente, exacto lo que dice Javi, para que la gente joven se sitúe... Con Luca Donchig. En absoluto. Nos dijo. Con nuestra Elena Buenavida. ¿Ah, sí? Me quedé impresionada, te lo estoy diciendo con los pelos de punta. Porque la vi jugar cuando estuvieron en el torneo clasificatorio para el de las edades de ella. Sí, sí. Y me llamó la atención, porque me pareció como reconocerme en ella. El manejo de los tiempos. Sí, sí, sí. Lo decidida, y el que no se corta, y que si hay que entrar, entra y defiende. Y me llamó la atención. Digo, qué curioso. Digo, me identifico bastante con la cría, porque no sé por qué. Es como si me estuviera viendo yo misma. Pasa que ella tira más de tres. En mi época no existía. No existía eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo tiraba de lejos usted, aunque no existiera. Yo tiraba de los laterales de la canasta, justo en donde está la línea de los 6.75. De los 6.75. Sí, sí, sí. Las esquinitas. Y en suspensión. Es el peor tiro de todos, porque no tiene referencia ninguna. Y ventía bastante. Lo que pasa es que yo de donde más metía era de los vértices de la bombilla, en la línea del tiro de personal. Ahí sí que yo... Ahí de 4 o 5 metros, las clavó a todas partes. Era raro que fallara. Voy a hacer paréntesis. Ahora que has nombrado a nuestra amiga Nieves Anula y hemos nombrado a Elena Buenavida, aquí tenemos a este señor y un debate. Bien. ¿Quién es mejor? ¿Nieves o Elena? Yo a Nieves la vi jugar muy poco, por la tele, ramalacitos que nos pasaban. No me puedo pronunciar, pero mirá... Mi frase es, la voy a decir... Son dos jugadoras muy distintas. Claro, muy distintas, pero mi frase es que Elena Buenavida está en disposición de discutirle a Nieves Anula, ser la mejor tinerfeña de la historia. Sí, sí, sí. En eso estoy de acuerdo. Vale. Mi frase es que hoy por hoy Nieves Anula es la mejor tinerfeña de la historia. Claro, claro. Esa frase dice que hoy por hoy todavía Nieves no es. Pero Elena está en disposición de ser la que le discute a eso. Sí, sí, lo está. Además, es muy joven. Es muy joven y tiene mucho por delante. Mucho por delante. Y si la cuidan... Pero la otra lo demostró ya esta cuajada. Por eso digo que está en disposición de discutir. Y ojalá. Significa que otra tinerfeña buena. Ojalá cuanto más, cuanto bien a nadie. Porque bueno, a nosotros Nieves es la mejor. No fue nada. A Nieves la vi yo en aquella competición de los triples. Sí, con Perra Subir. Que fue la primera y la única mujer que participó entonces y que metió un montón. Ahí sí la vi yo y vi que tenía que ser una grandísima jugadora. Pero la tenía una gran técnica. Y después de Nieves fueron Rosy Sánchez, Patricia Gabrera, ya después vinieron más. Hay quien dice que Rosy es la mejor. Pero son gustos. Bueno, yo eso no lo comparto. No, eso no son gustos, son opiniones. Yo no lo comparto. No, pero gustos personales también. En cuanto a tinerfeña, nosotros creemos que Nieves anula. En cuanto a Canarias, ya se puede abrir más el abanico. Sin embargo, fíjate. Yo creo que aquí hubo otra grandísima jugadora. Dígame, díganos. ¿La Geninsen? También. Miriam Geninsen. Miriam Geninsen, sí. Miriam Geninsen. También, también. Pero vamos a ver, estamos hablando de todas buenas. Todas grandes. El decir que una es la mejor no significa que las otras sean sorpes. Se supone que las que han ido a la selección son porque son buenas, ¿no? Hombre, tenemos a Lidia Mirchandani, a Yolanda Moliné, a las hermanas Marrero. O sea, que sí que hay, claro que hay, claro que hay. Las hermanas Marrero. Ahora, ¿qué nombra a Javier las hermanas Marrero? Doña Charo, ¿usted se acuerda del histórico cristal aquel que ascendió? Claro. Hombre, que se los acordó. Y que después me fichó a él. Y que después le fichó a usted. Mis dos últimos años en activo fueron los dos primeros de ellas en la primera emisión. Antes de incorporarse a tu escenso, ¿cómo vivió usted ese ascenso? ¿Lo vivió como canaria? Sí, yo estaba muy pendiente. ¿Qué le pareció que un equipo con todas las jugadoras de aquí lograra el máximo ascenso? Me alegró muchísimo. Yo estaba pegada al periódico porque en aquel entonces la tele poco aparecíamos, no se decía nada. Y yo estaba, todas las crónicas que salían de As, de Marca, lo que sea, contando lo que pasaba en el campeonato donde ellas ascendieron, que me parece que fue Cuenca, ¿no? Ahí lo seguí. Es que yo además, en el año, en la temporada anterior, yo fui como Santa Teresa al campeonato en el que ellas estuvieron a punto ya de ascender. Sí. Íbamos el Santa Teresa y el Cristal por Canarias, porque se clasificaban entonces el campeón y el subcampeón. En ese año se invirtieron los papeles, fueron ellas las campeonas y nosotras las subcampeonas. Y luego usted jugó con ellas. Y al año, pero cuando ya ellas ascendieron. Ascendieron. Sí. Fue el refuerzo de garantía para la máxima teoría. No, yo tengo una peculiaridad, que nunca he participado en equipos que hayan sido campeones, sino cuando, después, en la temporada siguiente, a que lo hayan sido. Con el María Auxiliadora, fue campeón de España de la segunda división nacional, invicto, y yo jugué con ellas al año siguiente. Y ya no volvimos a ser campeonas, o sea que fue un agafe. Esa es la única espinita que tiene. Esa es una, sí. ¿Has estado en un equipo campeón? No, no es espinita, pero que es una peculiaridad, curioso, porque el cristal ascendió a primera división y me fichó a mí para jugar la división, pero yo no ascendí con ellas. ¿Entonces? No sé si hay muchas jugadoras que les haya pasado eso. Lo dejo yo, pero no, no me molesta en absoluto mi espinita. No, no lo digo porque molesta, sino esa curiosidad de... Y con ese cristal que usted jugó, ¿qué jugadoras usted destacaría ahí? ¿Qué le parecían ellas? Había buenas jugadoras ahí, ¿no? Todas, todas, todas. Eran muy completas, si no, no hubieran ascendido. Sí, pero para nombrarle las características de alguna, por ejemplo. Bueno, pues yo qué sé, a mí siempre me ha llamado la atención la movilidad y la coordinación de una mujer tan alta como es María Marrero. Sí, también. En aquella época nuestra, Conchi, la hermana mayor de las dos Marreros. A mí me llamaba mucho la atención. Mucho carácter, yo la conocí de mucho carácter, tiene mucho carácter, María. Sí, pero a mí me llamaba la atención sobre todo eso, que siendo tan alta se supiera mover tan bien con tanta coordinación y sin problemas. Y Marichu Hernández también era otra pivot muy buena, muy completa. Envermera había de otro. Sí, sí, o sea que había gente buena. Había jugadoras buenas ahí. Sí, 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 por supuesto. Y usted era como un complemento. ¿Usted jugaba mucho en ese equipo o era para...? No, no. Ahí ya jugó unos minutillos para... La jefa, doña Antonia Jimeno, me dijo un día, qué pena que no tengas más centímetros, que fue ya la que me buscó y me fichó. Y yo le dije, Antonia, igual si tengo más centímetros no jugaría como juego. Claro. No me levantaba como me levantaba, ni me movía con la velocidad que me movía, ni defendía como defendía, que defendía bastante bien. Y entonces, pues, no me sentí ninguneada, pero sí que no respondió a lo que yo esperaba de más tiempo. No te sentó bien. Hombre, me sentí un poquito relegada cuando se me fue a buscar que yo ya me iba a retirar. ¿Ahí qué edad tenías? 27. 27. Joven. Joven. Yo iba... Estamos hablando que empecé a jugar con 16 y con 27. Con 15. Con 15 y con 27. Ya para retirarte. Sí, pero porque se enrareció el ambiente del baloncesto aquí. Se empezó, empezaron a venir modales y conductas de fuera que no me gustaron nada. Por ejemplo, hubo una reacción en la brotava de una jugadora que no estaba de acuerdo con lo que el árbitro le pitó y agarró el reloj de la mesa de los auxiliares y lo lanzó al suelo en la plaza de Francia Alfaro. Y después peleas de los padres de las jugadoras fuera, en los partidos que eran muy competidos, se veía, se empezó a enrarecer el ambiente que había antes que era de amigos, de gente que valoraba el baloncesto como un deporte muy completo, muy sano, con grandes valores de corrección, de cortesía y tal. Y entonces a mí todo aquello me empezó a repatear, no me empezó a gustar. Y yo dije, ya, esto ya no es para mí. Y ya había dicho que me iba. Y además tenía que sentar la cabeza por el tema profesional de preparar oposiciones. Pero subió el cristal, Antonia habló con Foronda. Si a lo mejor, si él sabía si yo estaba dispuesta a fichar con ella, él le dijo, mira, ella se está pensando en retirarse, habla con ella. Vino Antonia, habló conmigo. A mí me atraía la primera división, sobre todo el viajar, para conocer distintas canchas, distintas jugadoras, el nivel de competición de la primera división. Y por ahí me dejé enganchar y estuve esas dos últimas temporadas. Hasta los 29 años. Hasta los 30. 30, entonces de 15 a 30, 15 años. Sí, 16 más bien, sí, de 15 a 30, efectivamente. Pasa que yo después seguí entrenando con ella, o sea, aunque me retiré, yo iba a entrenar con el cristal. Ahora, ¿qué nombre es entrenar? ¿Cómo era la disciplina de un equipo de máxima categoría, teóricamente profesional, de esa época? ¿Cuánto se entrenaba? ¿Cuántas horas? ¿Qué hacían? ¿Había gimnasio? ¿No había gimnasio? ¿Qué se seguía? Mira, el primer obstáculo fue conseguir una cancha, porque la normativa exigía una cancha cubierta y de parquet. Y la única que había en Tenerife era la del Club Náutico, y el que estaba entonces, Moncho Monsalve, era el entrenador de aquella temporada. Pues el señor Monsalve se negó rotundamente a facilitarnos el horario, porque yo no sé si era porque éramos mujeres o porque consideraba la categoría femenina, aunque fuera similar a la del inferior, pero puso todos los obstáculos y nosotros éramos las últimas que entrenábamos. ¿Él o era la entidad, el Club Náutico? Él, el entrenador. Fue el que impuso las normas y nosotras siempre entrenábamos las últimas. A las nueve y media de la noche, a las diez, volvíamos a casa a las doce y la una. ¿Y qué hacían? ¿Un entrenamiento? Diario. Diario. Y no había complementación con ejercicio físico aparte, salían a correr, había gimnasio... No, en la pretemporada sí, Antonia nos llevaba... Bueno, primero tuvimos a Pedro López. Yo la única preparación física que tuve en los dieciséis, quince años que jugué, fueron los dos últimos años con Pedro López, que está recién fallecido, por cierto, y fue preparador físico nuestro dos años. Y a mí me encantó y fue la primera vez que yo aprendí a hacer estiramientos, porque eso no estaba por aquí. No se hacía. No se hacía porque no se conocía lo de los beneficios. Y Pedro nos preparó. Entonces, en el verano, la pretemporada era muy dura. Nos llevaban a las tres citas, el Luther King subiendo las gradas, en el gimnasio, y había mucha gimnasia. Durante el tiempo de lo que era la competición, hacíamos para calentar un poco antes de empezar a entrenar, y luego Antonia era la encargada de todo lo que fuera la técnica. Y era, ya te digo, a diario, a las diez de la noche, con chicas que estudiaban, había cuatro o cinco en farmacia, una medicina, Marichu, como nombraste, enfermería, y la única que trabajaba era yo, porque ya yo había acabado mi carrera y estaba trabajando en el hispano-inglés, dando clases, en el hispano-inglés, y yo entraba a las ocho de la mañana y ellas tenían que subir a la laguna a la universidad. Antonio Chara, hablabas, Javi, de lo físico, pero ¿y en lo táctico? ¿Habías? ¿Trabajaban las zonas? Sí. ¿En aquella época no existía eso? Sí, era muy metódica. Antonia trabajó todo eso, claro, porque date cuenta que Antonia procedía de Barcelona, y en Cataluña ha sido una zona puntera, en el deporte en general, pero el baloncesto en particular. Total, que ni eso está negando la vida. Entonces ella traía, pues, en ese aspecto... La metodología. Exactamente, otros métodos, otra forma, y era además muy exigente, nos enseñó eso, tácticas, estrategias, porque ya daba por sentado que los fundamentos básicos los teníamos ya. Éramos jugadoras, ella las había enseñado en Asunción, perdón, y yo pues ya los traía porque era mayor que ella, la mayor de las compañeras del cristal y yo, tenemos ocho años de diferencia, pero ya todas las demás eran diez o doce años más joven que yo, y entonces ya... O sea que ella trabajaba la táctica como ahora. Sí, con otro sistema y tal, pero... No, no, ella lo cuidaba. Lo cuidaba, lo cuidaba mucho. Estamos hablando de por medio. Antes llega el momento de la convocatoria con la selección española. ¿Cómo recuerdas todo aquello? Porque no me lo creía. ¿Cómo te llega la convocatoria? Pues por Foronda, ¿no? Fue de palabra en Cáceres. Parece que estaba presente en el torneo del campeonato de España, estaba presente el seleccionador nacional femenino de entonces, que era José Luis Cortés, jugador que fue del Juventud, con Moliné precisamente, el padre de Yolanda, y Foronda en el hotel, no me acuerdo de qué partido fue, el segundo, el tercero, el cuarto, dice, estás en la selección española, digo, venga ya, Jerónimo. Él no era muy dado a bromas, ni a... y mucho menos con esto que para él era su vocación. Sí, él era abogado y trabajaba en el mundo de la gestoría por su formación profesional, pero su vocación fue el baloncesto siempre, formaba adelantado a su tiempo. Aquí no había nadie que supiera más de la NBA que él, que se informaba por las revistas que estábamos nombrando, los gigantes y todas esas. Estaba suscrito. Y entonces me dijo, está, ha hablado conmigo el seleccionador nacional y te va a llamar a... Digo, Jerónimo, pero estás loco, digo, que me va a llamar a mí, digo, eso es un cuento tuyo para que no me tomes el pelo. No se lo espera a usted de ninguna manera. Para nada, para nada. Es que primero que nada, yo ni sabía que existieran selecciones nacionales. Ni idea, ni idea. Y después, es que yo no tenía ni referente. El referente único que me puso Foronda a mí para perfeccionar la suspensión fue Wayne Brabender. Cuando Jerónimo descubrió que a mí me gustaba, porque yo la descubrí con Antonio Díaz Miguel en un curso de entrenadores provinciales. Antonio Díaz Miguel, para los más jóvenes, que fue seleccionador nacional, creo que 20 y 25 años. El de la medalla de plata lo sabe. Exactamente. Porque a veces los más jóvenes hay que situarlos cuando están descolocados. Me parece muy bien. Pues Antonio Díaz Miguel, aquí la Federación Tinerfeña, lo contrató para darnos un curso de entrenadores provinciales. Y Foronda nos pidió a tres de nosotras que nos apuntáramos. Ángeles García, que después fue su esposa, y Conchi Ramírez, en paz descanse, y yo. Y quedamos de las mejores situadas. En la lista final, Ángeles fue la número uno. Conchi me parece que quedó en la cuarta o la tercera, y yo fui la sexta o algo así. Y Antonio Díaz Miguel, una de las cosas que nos enseñó, de los fundamentos básicos, era la suspensión. Y a mí me impactó tanto los tres verbos que usó, porque él decía, saltar, pararte y soltar. Y entonces yo eso se me quedó como una especie de... De latiguillo ahí en la cabeza. De latiguillo, exacto, esa es la palabra, la estaba buscando. Se me quedó en la cabeza, y por la tarde, cuando fui a entrenar, porque el curso era por la mañana, fue en verano, podíamos acudir porque estábamos de vacaciones en las que trabajábamos, yo cogí el balón y llegué a la... Me parece que estábamos entrenando entonces en el Frente de Juventudes, que ya ni existe, que es lo que es hoy, el Parque Boulevard, la zona del Boulevard. Y yo me acuerdo que cogí el balón y empecé a mecanizar las tres acciones que nos explicó también Antonio Díaz Miguel. Él no llevaba a un jugador como se hace ahora para que pusiera en marcha la práctica de la teoría, sino que él lo explicaba, todo fue muy hablado. Y entonces yo sola empecé y llego a Foronda a entrenar. Yo normalmente llegaba de las primeras porque me encantaba ponerme a tirar y me iba de las últimas por lo mismo. Yo siempre he dicho que si yo fui buena tiradora no fue porque me tocaba o porque tenía ese don, sino porque me lo curré con muchísimas horas y muchísimo tiempo de todos los puntos de la cancha. Y Foronda se acercó y ¿qué haces? Digo, pues mira que esta mañana Díaz Miguel nos habló de esto y me gustó y acabé de perfeccionar la técnica gracias a Jerónimo y él me ponía como referente a Wayne Bravendale. A Wayne Bravendale. Sí, porque él me dijo para proteger el balón, sacas el brazo, te vas hacia atrás que siempre será muy difícil que te paren. ¿Y la prensa le dio la notoriedad que usted merecía en ese momento? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿A la convocatoria? Yo no tengo, no, a todo. A todo. Yo no tengo ninguna queja de los medios de comunicación de aquel entonces que eran los impresos, básicamente, la radio menos y la televisión casi no existía y menos para el deporte femenino. Exacto. Y yo me sentí siempre muy bien reconocida, atendida, respetada, por supuesto que sí. Con don Fernando Villamando, el padre del Villamando actual, eso fue un señor que siempre, él cuando se enteró de que iba a la selección me dedicó, la conservo, un par de columnas y la termina que una frase muy bonita, yo no se la había oído decir a nadie, es una especie de refrán, dice, algo tiene el agua cuando la bendice. Ah, claro. Y terminó. Le dedicaron. Por cierto, también le han dedicado, pero ha traído Javi, ahora ya más actual evidentemente un libro, Javi. Háblanos para que la gente que no sepa esta magnífica obra de Doña Charo. Le han dedicado, pues, es de ella, es que mejor que ella no va a poder hablar nadie. Antes de grabar, y ahora voy a eso, antes de grabar le dije, te voy a echar un tirón de oreja. Sí. El tirón de oreja viene por esta palabra. Ah, por lo de vieja. Por lo de vieja. Ya me lo han dicho. Ya me lo han dicho. Memoria de una gloria. No, no, no. Lo de vieja, ¿a qué viene? No puede ser. ¿A que lo soy? No. Sí, sí, sí. El tirón de oreja viene por esta palabra. Ya me lo habías dicho. Memoria de una vieja gloria, de Charo Borges. ¿Cómo sube este libro, Doña Charo? Pues subir a raíz de un blog. ¿De un blog suyo? Sí, sí, con ese mismo título. Lo que pasa es que me dio por ahí, conocí a través de la hija de una amiga, que existían los blogs en la invasión que nos ha llegado aquí hace ya unos cuantos años de internet y de las redes en general, y a través del blog que conocí de esa hija que es médico y tenía un par de blogs hablando de su profesión, por curiosidad me metí y ponía abre tu blog, lo hice y se me ocurrió, digo... ¿Es una autobiografía el libro? No. ¿Cómo lo definiría usted? Es un relato de recuerdos deportivos de los 16, 17 años. Aquí está el cristo que estábamos comentando. ¿Las fotos son suyas también, Doña Charo? No, esa nos la dieron. Esa es en color, lo que pasa es que para abaratar el coste del libro... ¿Y quién colabora con usted en este libro? Solo me han dado, lo he pagado yo, completamente, solo me han dado el aval de la Federación Tinefeña de Baloncesto y la propia CSP, sé que... ¿Y vos por qué no hablaste conmigo? Porque Vázquez Insular hubiese colaborado conmigo. Ah, pues no se me ocurrió. Próximo proyecto, avisas. Sinceramente no se me ocurrió, pero puedo saber. ¿No me ha olvidado el fío de Charo Borges? Total. No, no, ni loca. Yo estoy ahí, fíjate, más de la mitad del libro... Mira, aquí está el anuncio de prensa. Charo Borges es la nueva jugadora del Cristal Tine. Pensaba en retirarme dentro de muy poco. Sí, quizás haya sorprendido este fichaje. Es muy difícil que descienda mi equipo. Mira qué grita. Quedamos sexta en la primera temporada. ¿Era usted soberbia como jugadora, doña Charo? No, no, no. No, para nada. Absoluto, yo creo que no, yo creo que no. A lo mejor daba esa imagen en NAR, pero yo no me sentía en absoluto. No se sentía usted. Nunca, nunca. Por eso me ha sorprendido todo esto a raíz del 2018, incluso antes con Agustín Arias, que se empeñó en darme, cuando fue presidente de la Asociación de Periodistas Tinerfeños Deportivos, que se empeñó en darme distinciones y reconocimientos. Yo era con los ojos como chapa, asombrada. No se la merece. Pero yo por eso te digo que no creo que haya sido soberbia, en absoluto, al revés. Creo que se me ha tratado demasiado bien y se me sigue tratando, por ejemplo, a ustedes. Tratamos como merece la persona. Y una vez, ustedes al baloncesto, que joven... Es que todavía estoy con la curiosidad de saber una cosita, antes de hablar de dejar el baloncesto, sobre la selección. ¿Qué partido jugaste con la selección española? Contra Australia, que estaba de paso, de regreso del Mundial, que se había jugado en Asia, me parece, y estaba de regreso a Australia. Y entonces la Federación Española invitó, porque hicieron escala en España, y las invitó a hacer un partido amistoso con la selección. Y entonces, sobre la marcha, juntaron a 12 mujeres, nos convocaron solo 8 días para entrenar, mañana y tarde, cuando ya estaba acabada la temporada nuestra, y así terminaron lesionadas unas cuantas, yo entre ellas. Tuve un esguince en el pie izquierdo, y por sobrecarga de trabajo, porque claro, éramos 12 mujeres procedentes. Había una base, que era el Cref de Madrid, que era el campeón, el sempiterno campeón. ¿Qué jugadores había? Pues mira, del Cref estaban Amparo Cuchud, que era la más alta, la más alta medía... ¿Cuánto medía? Un 82, eso era raro, raro, raro en aquella época, pero era la más alta. Amparo Cuchud, del Cref, Pepa Senante, que era la base que acaba de morir, por cierto, hace unos meses, me dio mucha pena, porque era una persona encantadora. Esa fue la eterna seleccionada. Yo formo parte de la sexta selección femenina, absoluta, y pues en esas seis, la única que participó en las seis, fue Pepa, la que ha muerto ahora. Medía unos 50 y poco, pero tenía un cerebro, y un carisma, el nexo de todas nosotras, siempre fue Pepa. Pepa Senante, Amparo Cuchud, Esperanza Bernalde, y Coro Domínguez. Esas cuatro eran la base del Cref campeón de España, que fue un montón de años campeón de España. Y luego venían del Picadero, que estaba, y del, como sé, eran equipos catalanes, venía Carmen Famada, Olga Martínez, Kimma Cot, que la vi en el 2018 aquí en el Mundial, que vinieron a ver los partidos, Neus Bartrán, y luego estábamos una jugadora por distintos equipos de España. Mari Carmen Martínez, que venía de La Coruña, me parece que jugó en el Celta de Vigo, tenía la altura mía. Mari Carmen Martínez, luego Achata Parrondo, que era otra de las altas, era a la pivot, era del Medina de Madrid, una gran jugadora, y además un encanto de persona. Bueno, me acompañó, me hizo ir a su casa, el último día de terminado el campeonato, el campeonato, no, perdón, el partido amistoso, la última que se iba de Madrid, porque los aviones no había más que un vuelo, de ida y de vuelta, me hizo ir del hotel a su casa, y me invitó a comer con su familia, y no la olvidaré en la vida, porque fue su familia y ella un encanto, se fue al hotel, no, no, tú aquí no te quedas sola, no vas, yo te llevo a la noche al aeropuerto, pero te vienes a mi casa, y me invitó a comer en su casa, y se lo estaré agradecida toda su vida, porque yo era una, digamos, una novata palurda, que jamás había viajado a Península, claro, yo fui la exótica de la selección, yo fui la exótica, porque a Lluís le mandó televisión española, que le demandara cuatro jugadoras, para entrevistarnos en el telediario de la noche, de la vía. El que fue entrenador con Díaz Miguel, ¿se refieres? Sí, sí, José Lluís, José Lluís Forte, que fue entrenador con Díaz Miguel, exacto, era el ayudante, el segundo, pues, cuando él recibió una petición de televisión española, para el telediario último del día, que era a las once de la noche, me parece, lo llevaba Elena Martí, una periodista catalana, muy, tenía un aire como egipcio, era muy delgada, con el pelo negro, y el que llevaba la sección de deportes, era el inefable, no, que no se sientan quién, José María García, justamente, butanito, que tiene exactamente la misma edad que yo, entonces, Lluís, dice, van a ir, no me acuerdo cuáles fueron, pero a mí me incluyó, porque yo era la rara, ah, mira, era la novedad, y te entrevistó a José María García, sí, sí, a mí y a los otros tres compañeros, ¿y si puedo preguntarle algo de baloncesto a José María García? Porque yo creo que el de baloncesto es poco, poco, pero como estaba empezando, estaba empezando a lo mejor, a lo mejor, no le quedaba menos, porque José María García, últimamente, desafortunadamente, y lo digo, aunque él no me va a escuchar, pero es muy importante, se ha caracterizado por ningunear mucho el deporte de mujeres, el fútbol, sobre todo, porque él, como ya nadie le hace caso, quiere estar en la polémica, yo creo que lo hace por eso. Es bastante, sí, es un hombre muy controvertido, porque es lo que le gusta, y le gustaba, además. Hombre, cuando uno no sabe deporte, tiene que ser. Pero mira, fuiste a la selección, te entrevistó Televisión Española, ¿cómo recuerdas el debut? Bueno, yo jugué unos cuantos minutillos, como estaba lesionada, pues, de todas maneras, ya digo, la base del CREF, fue después la base de la selección, y ellas jugaron, yo ahí jugué como escolta, ni fui pivo, ni fui alero, ni base, porque la base era Pepa Senante, y yo lo que hice fue sustituir a la que actuaba, en aquel entonces, éramos defensa derecho y defensa izquierda, o sea que no había la palabra, las terminologías estas de ahora, ya no existían, no existían. Y en la terminología nueva, doña Charo, por lo que usted dice, podía jugar de uno, de dos, de tres, de cuatro y de cinco. Sí, yo era un comodín, yo podía haber hecho, sí, sí, yo podía haber sido un comodín, en mi tiempo lo era, de hecho, cuando hacía falta cubrir un puesto, allí estaba yo. Ahí está usted. Sí, sí, cualquier situación de cinco. No me costaba, me gustaba, y los entrenadores me ponían de eso, de un poco para cubrir, porque tenía cualidades para hacerlo, simplemente. Y como en el baloncesto, esto es como en el fútbol, que lo importante es meter puntos, y yo los metía, pues daba igual la posición. Sí, jugaba bien en cualquier posición, acertaba canasta. Sí, a mí, sí, por supuesto, porque el fuerte mío fue la velocidad, y el salto en suspensión, que te garantizaba, bastante, el meter dos puntos. Muy bien. Lo malo era, cuando jugaba al aire libre, y soplaba el viento. Eso sí que me quedaba. Eso sí que me quedaba. Había que medir también el viento, Porque además, tiraba yo con lo técnico, porque yo fui, mis fundamentos técnicos, a lo mejor es inmodesto decirlo, eran muy buenos, pero no por mí, sino porque tuve al mejor entrenador posible, que fue Jerónimo Foronda. No, porque usted era buena, porque los entrenadores, si uno es malo, no lo hacen. Sobre todo porque era Jerónimo Foronda, y yo era una enamorada del baloncesto, y por lo tanto, él tenía allí, una madera que formar, y que lo consiguió, y yo, me acuerdo que yo tiraba, me levantaba, y veía que el balón, por la racha de aire, se me movía, y que no iba a entrar, bueno, aquello me desanimaba un montón, un montón. Bueno, porque estamos allá, y una vez deja el baloncesto, ¿qué pasa con Jerónimo Foro? ¿Qué hacen? ¿A dedicarse a su profesión de profesora? Que me valga la frase, ¿pintaste algo en la vida? Bueno, hace no mucho, hice alguna exposición individual, en el año 89, pero más que nada, como un estudio, de ver si era capaz de compaginar, dos actividades exclusivas, que requieren dedicación exclusiva, que son la enseñanza, y las artes creativas, y entonces, fue un sobreesfuerzo terrible, y por eso no he vuelto a pintar. Una bandera a mano, son dos materiales que van. Sí, no, pero el tiempo que exigen las dos, sí, claro, eso sí, eso sí, pero que no dejen de ser, no, materias del saber, por supuesto, una cosa, conlleva la otra, pero, ¿no le dio por entrenar a Echaro Borges? Sí, yo entrené en los colegios, estuve en las dominicas, pero, igual, en el mismo nivel que, que fui de jugadora, amateur, 100%, ahora las monjas, en las dominicas. ¿Cómo era Echaro Borges, como entrenadora? Yo creo que las crías, yo tengo muy buen recuerdo de ellas, y ellas de mí, porque las encuentro hoy, y son mujeres ya de 50 años, porque fue un equipito de, en aquel entonces, 12, 13 años, hicimos un partido en Tacoronte, amistoso, y me regalaron la copita, y la guardo, la que ganamos, nos dieron una copa, y la guardo. ¿Usted con estas preguntas que le hacen tanto ahora a los entrenadores? ¿Usted era de dejar mano suelta el talento de las jugadoras, y ahora muy metódica? No, yo intentaba, sobre todo, que las crías, entre ellas, se ayudaran, y que se pasaran el balón, y, no, la verdad es que yo, yo no sirvo, para ser entrenadora de baloncesto, a mí lo que me hubiera gustado, es ser, entrenadora de base, enseñar, entusiasmar, entusiasmar a los críos, en el baloncesto, a través de los fundamentos críos. El otro día, José Carlos Rivero, que lo conocerá usted, evidentemente, hablando de esto, ahora él está con niñas, niñas chiquititas, y decía yo, José Carlos, tú que has entrenado todo, me gusta más entrenar a las niñas, porque es lo que hace que no pierdan luego la ilusión, por seguir. Exacto, es que a mí, me gusta muchísimo, sí, sí, a mí lo que me encanta, es enseñar, enviciarlos en el baloncesto, a través de enseñarles los fundamentos, y los movimientos básicos, para que haga una competición, nunca me atrajo, ni me atrae para nada, yo admiro, cuando veo a los profesionales en, todos, masculinos, femeninos, yo los admiro, porque es una tarea, de una enorme responsabilidad, y de mucha presión, y de mucha exigencia, sobre todo a nivel profesional, porque están por medio los clubs, y las empresas, y los que le dan nombre, y los que pagan, y son cantidades estratosféricas. Javi, vamos a hacer una serie de preguntas rapiditas, otra comparativa, de lo antiguo a lo actual, a ver si lo recoge, antes se jugaba, llegaste a jugar con faldas, que escocesa, con faldas, con faldas y a lo loco, que era la película, con faldas y camisetas, y camisetas de polo, ¿cómo has visto la evolución, de cómo se juega ahora, la equipación de ahora, Australia, que por ejemplo, llegó a llevar hace mucho tiempo, una especie de body completo, o sea, ¿cómo ves la evolución? Así lo tuve yo, yo tuve algún body completo también, ¿cómo ves la evolución del equipaje? Bueno, yo sorprendentemente, empecé con eso desde el colegio, con las faldas, y curiosamente, cuando ya acababa mi trayectoria deportiva, empezaba la braguita, justamente, la ropa más atrevida, se puede decir, fue la braguita, con la camiseta, que era comodísimo, y de repente, cuando yo ayer me retiré del balcesto, y empecé a ver, ya que se empezó a profesionalizar el femenino, en los años 80, principios de los 80, me sorprendió la vestimenta, que es la vestimenta, como la de los varones, pero adaptada a las chicas, y no me gusta nada, me parece horrible. ¿Qué opinión tuvo usted, doña Echarro, cuando la polémica de la braguita, que las mujeres, había gente que iba a solver la braguita, Ah, sí, eso, pero eso estábamos acostumbradas, porque también iban a ver la faldita. O sea, me parece bien que se hayan puesto pantalón, para evitar estas cosas. Sí, no me parece mal, pero de todas maneras, cuando yo jugaba con falda, también iban a ver, no, que se subía la falda, y lo que teníamos debajo, eran bombachos, que eran unos pantalones, para jugar, correr, defender, así, vamos. Así sudábamos. De sudar, que tiene que hacer horrores. Era con unos elásticos, y llegaban casi a la rodilla, se llamaban bombachos, porque eran abombados, abombados, y la falda encima. Doña Echarro, porque ya estamos casi fuera de tiempo, sigue usted el baloncesto actual. Sí, sí, mucho. ¿Qué jugadores le llaman la atención? ¿Qué le parece el baloncesto actual? ¿Qué le llama la atención? Físico, físico puro y duro, para mí hoy preparan a los deportistas, mucho, físicamente. Por eso era mi pregunta de antes. Sí, y después los encauzan, hacia deporte, para los que demuestren tener más cualidades. O sea que, por eso hoy a lo mejor hay jugadores, que empezaron con el voleibol, o con el balonmano, y luego pasan al baloncesto, o a la inversa. O al fútbol americano. Exacto. ¿Hay alguno que le llaman la atención en la actualidad? ¿O algunos? ¿O algunas? ¿Jugadores? Sí, claro, muchos. ¿Alguno? Muchos. Bueno, pues de la jugadora, está desde Raquel, la pivote. Raquel Carrera. Raquel Carrera, la gallega. Sí, sí. Que la descubrí aquí en Tenerife, cuando ascendió al clarino, a la máxima división. que yo lo dije cuando vi jugar, ella venía con el Celta de Vigo entonces, y lo dije, una pibita, mucho más joven, y dije, se lo comenté, me acuerdo que estaba Yolanda Moliné conmigo, viendo el partido, arriba en el Juan Ríos Tejera, y a Agustín, que también se sentaba conmigo, y le dije, esta muchacha tiene toda la pinta de ser una futura internacional, de las pibos mejores, y no me he equivocado, porque ahí está. Y además con el Valencia, que cuida muchísimo los estudios y la formación de las chicas. Pues me encanta Raquel, me gusta la aragonesa, Cristina Uviña, y pues quizás, ah, bueno, y la de toda la vida, Alba Torren, porque además es como persona, que tuve la oportunidad de tratarla en el 2018, de todas las que estuvieron cerca de las veteranas, de Canarias, que fuimos con ellas, tuvimos un entrenamiento, fue la más cordial, y ella y Astu Endur, las dos, me llamaron mucho la atención. ¿Y de hombres a qué le llama la atención? De hombres tenemos grandes jugadores, pues el que más me gusta, el que más le gusta, es, que está ahora con el Barcelona, Ricky Rubio. No, no, sí, Ricky, sí, por supuesto, Ricky de siempre, de siempre, por Dios, ¿cómo se llama? ¿Español? Sí, sí, español. ¿Ahora en el Barça? ¿Actual? Sí. ¿Dario Brizuela? Exactamente, Darío Brizuela, para mí es el prototipo del grandísimo jugador, me asombra la capacidad de este muchacho, me asombra, la técnica para tirar, la soltura con que se mueve, la velocidad, me gusta muchísimo. Le ve usted años de... Sí, de mucho, 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 y además, muy bueno, buenísimo, y por supuesto, Ricky, que espero que se recupere ya del todo y que demuestre lo bueno que es, porque... Ya lo ha demostrado, vuelve a recuperar el nivel que tenía, porque tenía que pasar una enfermedad muy... y de la situación actual del baloncesto de la isla de Tenerife, ¿qué decimos? Me da mucha pena, mucha pena, que cuesta un montón subir, y que después, por falta de, yo no sé si de avales políticos o empresariales, refiriéndome al femenino, se pierda una categoría que costó tanto. Es un poco la historia del cristal, que se mantuvo con otros nombres en la máxima división, también subieron con Foronda, el Junta del Puerto, y luego con Apeles también, y no fueron capaces, no los equipos, porque yo estoy segura de que los jugadores y los entrenadores sí hubieran querido... ¿Tú que te preocupas tanto de que el deporte femenino sea respetado y las cosas sean como son, y que tengan que ser profesionales y el trato sea el que es? ¿Cómo vives el hecho, por ejemplo, de la temporada pasada? Denuncias de impagos, y todas esas situaciones que se vivieron. Malo, 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 malo. Es que eso es lo que aburre. Yo me imagino que las buenas jugadoras que se nos han ido fuera, una de las razones ha sido esta, el verse desatendidas aquí, no valoradas, y claro, si son profesionales y quieren vivir unos años de su vida, de su deporte... Porque eso, además, es unos años lo que viven de eso, no es que se garanticen la vida. El resto de la vida... El resto de la vida... Fuera, eso desmoraliza a cualquiera y a mí me parece muy triste. Bueno, Javier Fernández, ¿algo más para echar a Borges? Nada, es que el libro, ¿cómo lo consigue la gente? Está en librerías, está en la laguna en el Águila, y aquí en Santa Cruz, en la de la... ¿cómo se llama? Agapea. Agapea, en 3 de mayo. Agapea también, 3 de mayo. Y tengo entendido... Y en el Centro de la Cultura Popular Canaria, que es la editorial, que también tienen librerías, y en Las Palmas sé que está en 2 o 3 librerías, porque el Centro de la Cultura tiene la mejor distribución aquí en Canarias, de libros que ellos editan, y está en Gran Canaria también. Y aquí está resumido bastante de lo que nos has contado hoy. Sí, el blog, yo lo empecé porque me horroriza el Alzheimer, y se me ocurrió cuando aprendí a hacer un blog, dije, ¿qué puedo contar? Y digo, pues, lo que yo vivía en los 20 años de baloncesto... El 10% lo que usted vivió. No, sí, si me pongo pesada, entonces sale el doble de libros. ¿Puede ser un segundo libro? No, 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 claro. Pero si la palabra vieja, como dice Javier. Memoria es una gran gloria. Que lo soy. No, qué va, qué va. Ella es la primera leyenda deportiva de ganar promociones. Sí, sí, es verdad. Y lo fui antes también con la PDT, con la de Agustina Ria. Sí, de Agustina Ria. Sí, sí, sí. La nombra usted. No solo yo, sino que fuimos 10. Era una nadadora, estaba también Marichu, por el baloncesto que estaba en activo entonces. Eso me parece que fue en el año 91. Sí, pero usted tiene, eso decía el otro día, que era el único récord que nadie le puede quitar, ser la primera internacional. Sí, ya sé que... Ya pueden venir mil, que el primero solo puede ser uno. El primero solo puede ser uno. Ya pueden venir 100.000. Lo sé, lo sé. No, sí, yo pongo siempre el mismo ejemplo. El primer hombre que piso la luna es Negastrón. Sí. Ahora pueden ir 9.000. Yo sigo siendo el primero. Sigue siendo el primero. Porque usted es la primera internacional. Sí. Para siempre. Javier Fernández, vamos cerrando. Pues nada, pues vamos cerrando ya. Nar, como siempre, muchísimas gracias. Nada, tío. Un lujo hoy. Yo, gracias a los dos, muchísimo. Gracias. A ustedes. Charo Borges, de verdad, un lujo. Sí. Baloncesto en estado puro, leyenda de nuestro deporte en general, no solo del baloncesto femenino. Un lujo haberla tenido en el día de hoy en Canarias Music. En Canarias es deporte, ya lo saben, en la 90.4 de la frecuencia modulada, nuestro canal directo de YouTube. En redes sociales estamos en Facebook, Instagram y TikTok, arroba Canarias Music. Ahí síganos, por favor, que tenemos mucho que ofrecerle. Con Nar Armas, con Ismael de Rosario en edición y realización, se despide en nombre de todos, Javier Fernández. Ya lo saben, Canarias es deporte, con Charo Borges en el día de hoy. Gracias. Gracias.